Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Solix. Semifinal del Masters de Londres en la categoría C de Damas. Eugenia Caracho Ortiz enfrentándose a María Julieta Mujica. Eugenia en la parte inferior de la pantalla. Julieta del otro lado vestida de celeste. Gran partido tenemos. Definiendo quién va a ser una de las finalistas del Máster. Eugenia Caracho Ortiz que en sus tres primeras presentaciones consiguió sendos triunfos. Un muy buen nivel, la estamos viendo con un juego más agresivo y muy efectiva. Julieta que ingresó segunda en su grupo, pero que no se quiere dar por vencida. Y quiere meterse también en la final. Semifinal del Máster de Londres en la categoría C de Damas de Circuito Tenis. Eugenia Caracho Ortiz enfrentándose a Julieta Mujica. Cancha número dos de la sede. Definiendo quién será una de las finalistas el viernes en Pascua. Buena derecha por parte de Eugenia. Julieta con su zurda que busca hacer la diferencia también. Ahora Eugenia ataca con el revés. La pelota de Julieta queda en el techo. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.